Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo lodo mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarás jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva en su romance paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pinte un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acercan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acercan nuestro amor 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 Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, casi no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió En todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecian Se vio tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Fue si te ves Él me mintió 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 ¡Gracias por ver! Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve dile, que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa ve y dile tú ¿Qué? Que venga, para qué Yo le doy mi lugar Que quieres probar Que recoja tu mesa Que la de tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga Que se juegue por ti Te vas a conseguir Pero ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Que no te seas capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que venga Vamos Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo Seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz De hacerte aún más feliz Vamos Hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú Serás para mí Serás para mí Serás para mí Te vas a encargar De hacerte aún más feliz ¡Feliz! 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 Hagamos un trato Un pacto secreto Entre nosotros dos Quiero Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos ¡Feliz! Hagamos un trato ¡Feliz! Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién conoces tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura jura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura jura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo He hecho creer que un ser superior Que no necesita de nada ni nadie Que le haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida Y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablan fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Que seguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque te hagas un grito Y me haces callar delante de la gente Valiente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tiene No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no Me hagas reír Y termina la farsa Eres un balancón O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Que ¿Me ayudan por favor? Uno, dos, tres Te piden lo que no tiene Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!